Inventario 13B20223, estamos hablando de un Chevrolet colorado, modelo 2009, color roja, con daños en la parte delantera, dañando marco radiador, puntas de bastidor, faros, parrilla, fascia, cofre. Salpicadera del lado izquierdo, aparentemente sin daños. Redes de aluminio, con vida en llantas, media vida aproximadamente, costado izquierdo, sin daños en puertas, mi parte trasera, mi caja batea, sin daños. Parte trasera, no presenta daños en puertas, cajuela, puerta de caja batea. Unos accesorios dañados, no presenta daños en el costado derecho. Daños en cerpicadera derecha. El interior, presenta daños en volante y en tablero. Cuenta con estéreo original, se encuentra en el volante. Asientos en tela, con daño en asiento de piloto. Daño en vestidura. Cuenta con gato. Refacción. Refacción. Eléctrica. Automática. No presenta daños en el toldo, ni cristales. Partes bajas. Marcos radiador. Marcos radiador. Con daño. Radiador dañado. Al igual que las tolvas. Corpo de aceleración. Dañadas las gomas. Ventilación. Con daño. Con daño. Impacto. Cuenta con batería. Sería todo. Nivel de aceite. No. 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 No.